Estamos ejecutando acciones por una seguridad ciudadana para conseguir la paz social. Como lo dijeron en el video inicial, hemos hecho un poco con el gobierno del Estado inversiones históricas, inversiones históricas en la infraestructura y en la capacitación. Hemos invertido un poco más de 15 millones de pesos en lo que viene a ser la compra de unidades para poder generar mejores condiciones y una mejor presencia de nuestros eventos en tierra. Asimismo, hemos pagado capacitaciones, pero al mismo tiempo armamento y al igual equipo para nuestros eventos. Tenemos un ínculo cercano con nuestras familias, porque simple y sencillamente tenemos activados ciertos de comités ciudadanos que simple y sencillamente nos generan un ínculo más cercano con nuestra sociedad. Y al día de hoy, nosotros no únicamente le estamos apostando al tema reactivo, sino también al tema preventivo, en particular a la prevención de las conductas artificiales en donde hemos acercado a todas las unidades, principalmente a la protección del delito con nuestra sociedad. Y así tenemos diferentes programas que se llevan y se ejecutan todos los días para generar una mayor proximidad social de beneficio de las familias de nuestro evento. Sabemos que hay mucho camino por andar, pero simple y sencillamente estas son acciones en donde todos tenemos que trabajar para encaminar a nuestra niñez, a lo que más nos interesa, para que simple y sencillamente sean el día de mañana niños de bien, en donde si nos enfocamos a actividades positivas, como ya más adelante les presentaremos algunos ejemplos, simple y sencillamente tendremos una mejor sociedad. Al día de hoy, quiero decirles que hemos simple y sencillamente trabajado mucho con seguridad pública. Sabemos que hay detalles, sabemos que hay mucho por hacer, pero simple y sencillamente al día de hoy les puedo compartir, y espero que vamos a llamar a mis amigos alcaldes de Andalucía, y que luego nos avale un poquito de que la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Técnico nos encuentra dentro de las tres primeras en el Estado de Guanajuato. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay una entrega, hay una responsabilidad y un alto compromiso social. Se han cumplido los 46 compromisos que se tienen firmados con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato. Hemos tenido la mayor coordinación posible, y lo tengo que decir fuerte y claro, y hasta hace unos meses todavía, lo haría de hoy con la Guardia Nacional, lo que también nos hecha la mano, ya, lo tengo que decir así con mucho respeto. Le agradezco todo el mundo y aparte, ellos siempre están, siempre han estado, y creo que siempre van a estar para defender a México, a las instituciones y a la sociedad. Y por ello, les pido un buen aplauso para los que se han presentado. Por ello, los invitamos a que podamos seguir haciendo equipo. La seguridad no es responsabilidad únicamente del gobierno, es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Pero aquí, quiero hacer un punto, quiero hacer un pequeño ánimo, y decir que todavía más la sociedad, y más que la sociedad civil organizada, son los padres y madres de familia. Y los invitamos a que podamos seguir construyendo, a que podamos seguir trabajando y generando acciones que prevengan la ejecución, pobres los niños, de conductas antisociales. Que prueben cosas que no deben de probar. Y por ello, tenemos que seguir cerrando vidas. A eso los invitamos, porque es simple y sencillamente, es por lo que más queremos. Que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Y a eso los invitamos, para que podamos echarle ganas, y que podamos concretar de una u otra manera, esta estrategia que estamos planteando en la sociedad.